Es mejor que nadie sabe exactamente que jamás ni nunca que esté lanzado la ley, jamás ni nunca lo único que uno les pide es una explicación del por qué, qué es lo que está pasando No puedo salir ni a trabajar, tengo que comprar la leche de mi hijo y no puedo salir ni a comprar la leche de mi hijo Ven, revisar todo lo que quieran Tienen toda la autorización Alma Alma para adentro La pregunta es por qué Por eso, hágase allá No, por qué Hágase, ya le explico A ver, explíqueme Explíqueme jefe No puede salir caballero Pero por qué jefe Tengo que salir a comer, tengo que salir Mire, ahí está mi hijo que tengo que darle leche Le mande a la señora, usted no puede salir Ella no puede salir Aquí hay un grupo de turistas de 20 personas hoy Y tengo que recibirlos No hay problema Yo voy a recibir a los turistas aquí y con ustedes ahí Yo no tengo problemas Me parece totalmente injusto Usted tiene toda la autorización de entrar a mi casa Para que se den cuenta si yo tengo algo ilegal No, por eso Pero por que eso lo que le dé una implicación O sea, nosotros tenemos derecho Como ciudadanos tenemos derecho a saber que porqué O sea, tenemos un derecho de saber porqué yo me siento halagado que quieran cuidar mi casa es lo que yo le decía a él tantos robos en Managua la gente con miedo de que le roben en Managua la gente con miedo de que les roben y todo y nosotros aquí yo le pregunto será que hemos robado, hemos hecho algo no, nada señora pero por qué, solo una explicación jefe, tan importante soy yo jefe señor, no puede salir de ahí sí, pero yo no soy importante yo te lo he dicho un montón de veces son mandados Gonzalo, vamos para adentro